Tabasco fortalece su desarrollo económico con la apertura de nuevos vuelos y rutas aéreas que conectan a la entidad con zonas petroleras y turísticas. Al inaugurar este lunes la ruta comercial Villahermosa-Ciudad del Carmen de la aerolínea Aeros, así lo afirmó el secretario para el desarrollo económico y la competitividad, José Fiedrich García Malitz. El funcionario estatal indicó que esto es una muestra de que la iniciativa privada continúa confiando en Tabasco como una plaza importante para la inversión de capital, pues además ya se tiene un hangar con mano de obra especializada para mantenimiento de aeronaves con motores turbocop. El gobernador ha estado siempre muy preocupado por generar las políticas públicas que nos ayuden a traer las inversiones. Este es un esfuerzo más, por eso el apoyo decidido del gobierno del estado para la apertura de estas rutas, que estas rutas representan mayores inversiones, representan atracción de personas, representan economías, que también es un tema de confianza, un tema de confianza en los inversionistas que contarán siempre con este apoyo decidido aquí en el estado de Tabasco. Todas las inversiones siempre serán apoyadas por el estado, todo lo que sea para beneficio para Tabasco, para los ciudadanos, para los empresarios, para impulsar ese crecimiento económico y Tabasco está hoy ya desarrollado económicamente. En este evento donde estuvieron presentes el alcalde de centro Daniel Cubero Cabrales, el administrador del Aeropuerto Internacional de Villahermosa Armando Gamboa Vargas, entre otros, Javier Herrera García, director general de AERUS, manifestó que la nueva ruta aérea permitirá conectar de manera aérea a la zona petrolera de México. Nos consolidamos como el operador en la región sur sureste de México y con esto continuamos el crecimiento de la ruta del petróleo, la ruta del Golfo, comenzando desde Matamoros, terminando en Ciudad del Carmen y es un paso importante para la consolidación de nuestras operaciones en esta región y en el estado de Tabasco. Es importante mencionar que la apertura de esta ruta no solamente cubre la necesidad de conexión entre Villahermosa y Ciudad del Carmen, sino que además pueden hacer conexiones o comunicaciones con nuestros mismos vuelos hasta Veracruz, hasta Tampico y hasta Tuxtla Gutiérrez. Entonces esto va a detonar el transporte y la movilidad en la región. Cabe mencionar que es una aeronave de nueve plazas individuales y en breve se aperturará otra ruta más que va de Villahermosa a Poza Rica, Veracruz y Reynosa, Tamaulipas. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.